¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatrox y en este video vamos a estar viendo Skibby The Toilet, pero no es Skibby The Toilet como tal, se llama diferente. En vez de ser Skibby The Toilet se llama Skibby The Thomas. Y sí, es por Thomas y sus amigos. Básicamente un canal que se llama Dear From Ohio, un nombre bastante particular, se ve que es de Ohio. Recreó la serie de Skibby The Toilet, pero supuestamente es el trenecito Thomas, el de Thomas y sus amigos. Medio raro, no sé, me lo recomendaron y le voy a dar la oportunidad porque los pibardos del chat hace día me lo vienen pidiendo. Porque todo esto está siendo transmitido en directo. Vamos a comenzar con... vamos a comenzar, quiero decir, por el capítulo número uno. Y como siempre ya saben que les dejo el canal en la descripción, loco. Ok, vamos a ver si es cine, gente. What the fuck, alta guarida. Bien. A ver, está bien al fin y al cabo porque empieza de la misma manera que Skibby The Toilet original, ¿no? Con la diferencia... Con la diferencia de que en vez de ser un Toilet es Thomas, de Thomas y sus amigos. Ok, capítulo dos de Skibby The Thomas. ¿Cómo? ¿Por qué estaba Barney en un tren? Bien, excelente. Bien, me encanta, me encanta lo que veo. Claro, este es el capítulo cuatro que recrea la escena en donde aparece un... este Toilet gigante. Y todos los seres humanos que estaban alrededor sentados en baño se transforman en Skibby The Toilet. Pero quiero ver si antes... O sea, ¿por qué esto es un... Tomás... Pollo? ¿Por qué eso era un pollo, gente? ¿Por qué me estoy quedando sordo, gente? ¿Por qué es el... ¿Eh? Ok, gente. Capítulo tres. No voy a decir nada respecto a la serie porque Skibby The Toilet... Así comenzó también, ¿no? Bien. Ok, Skibby The Toilet original también empezó medio troll, medio meme. Así que no vamos a criticar. Ok, ya empiezan las explosiones. Ya empieza... Lo chido. Como que pasó... Adelantó mucho la serie. Tipo... Pasamos de los Skibby The Toilet normales a literalmente... El cañón que quería desinfectar al titán Spikerman. No, pobrecito. Y sale otra cabeza porque sí. Ok, capítulo cuatro, amigos. No voy a comentar mucho. No sé si es cine realmente. Bueno, eso es todo bastante épico. O sea, no te voy a mentir. Que eso es muy parecido a la serie original, así que... Pero básicamente es Thomas. Una araña. Pero esta vino del multiverso oficial. Un cámara... Araña. Spider Camera. Un camera man. Así en los comentarios, queridos panas. Así en los comentarios, queridos panas. Ok. Eso se parece... Para, 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 para. En el Skibby The Toilet original tenés que estirarle la cadena para que el Toilet muera al fin y al cabo. Acá le tenés que tocar el claxon. La bocina del tren, que no sé cómo se llama. No sé si realmente es bocina y punto. Así, queridos amigos. Medio extraño, pero muchos están diciendo que es cine. Yo no sé qué decir. Ok. Skibby The Toilet... No, perdón. Skibby The Thomas, capítulo 5. Bien. ¿Por qué tiene una planta con una cabeza humana y baila? Es gracioso porque me sorprendo de que haya una planta con una cabeza humana, pero no me sorprendo de que hayan baños con cabezas humanas. Pero bueno, no importa. Se entendió. Se entiende que es raro. No estamos acostumbrados a eso. ¿Qué es eso? ¿Un astro, cámara, helicóptero? No, es el capítulo de... No sé qué capítulo de gente. What the fuck estuvo re piola eso. Hay seres humanos reales acá. Que están tomando el autobús. ¿Por qué se parece literalmente a un mapa del Call of Duty y Black Ops Zombies? What the fuck? ¿Por qué hay gente bailando? Bueno, siempre hay gente bailando. Pero hay literalmente militares. O sea, estas no son cambramans y etcétera. Son personas reales. Gente, no, les voy a mentir. No sé si esto es cine. Ok. Ese Spider Thomas está bastante curioso. Ese Spider Thomas está bastante piola. No te voy a mentir que es bastante lindo la realidad. Ok. Algunos dicen que sí. Yo no lo sé. ¡Un spider! Ahí se fue mi Spider Thomas que me gustaba tanto. Sí, igual hay que reconocer que está muy bien hecho esto. O sea, de todos los fanmates que vi. Troll. Este es el mejor. Porque vi el del gatito ese. De pitufo. Y era muy troll. Ese está bastante bien realizado. Así en los comentarios. Encima el logo del canal es literalmente un alce. What the fuck? God. Y ahora me queda el último episodio hasta la fecha, ¿no? Que salió hace 10 días. En cualquier momento seguramente salga otro. Es Kiwi de Tomas capítulo 6. Es el más largo, gente. Algunos dicen que es cine. Algunos dicen que es medio troll. Yo ya no entiendo nada. No entiendo que son estas recreaciones de Kiwi de Toilet. Pero está bien hecho. Hay que reconocer que está bien realizado. Está muy bien, Echiguan. Está bien animado. A comparación de otros fanmaids que no son troll. También. O sea, hay fanmaids de Kiwi de Toilet. Que no son troll. Que realmente cumplen con los mismos personajes. Y el mismo lore al fin y al cabo. Y esto está mejor. Que muchos de esos. Obviamente no que, no sé. Los mejores tipo Dome Studios y Virlands. Y etc. Pero hay algunos fanmaids random que son peores que esto. Esto se ve igual que el capítulo ese. En donde aparece el... Cámara Mándalo está apagando. Se ve igual. Como empieza ese episodio. Explosión de por todos lados. Cataplufate por acá. Un helicóptero que se cae. Es cine. Puede que lo sea. Debo reconocer mi error. Che, igual pará. El Boss Tom... ¿Cómo se llamaría? Gente, ¿cómo le puedo decir? O sea, el Boss Toilet no es. Es el Boss Tomás. The Boss Train. Ya tenés cine. No entendés. ¡No! Le sacó el dedo. Y se quedó negro el Boss Toilet. Bueno, el Boss Train. Perdón. El Boss Tomás. No sé, gente. ¡No! ¡Cámara Spider Tomás! Bueno, al fin y al cabo son Skibid y Tomás, pero los Cameramans son Cameramans de siempre. Bueno, puede ser que sea así, ¿no? ¿Desde cuándo los Skibid y dicen eso? ¿Desde cuándo...? ¿Desde cuándo...? Sí, está muy bien animado, ¿eh? Me decís que esto es de Dafugumi, te lo creo. O sea, se ve muy como la serie oficial. Al fin y al cabo. Con su Tomás. ¿Qué es eso? No, ¿qué era eso? ¿Qué es eso, gente? No sé, no lleva a ver bien la sombra. Encima te dejan el final abierto y todo. Hay como una garra. O sea, se escuchó como si fuese un cuchillo. Tipo una especie de garfio o algo así. Y te dejan con el final abierto. Y salió hace 10 días. No, bueno. Y me como un recroleo. No, este canal... No voy a decir nada, gente. No, eso me pasa por no estar suscripto encima. Porque ese video te aparece cuando no estás suscripto. Así que me voy a suscribir. Gente, no sé qué decir. ¿A ustedes les pareció cine o no? Déjenlo en los comentarios. Fue un video medio raro. Fue una animación medio extraña. Pero está buena. Le voy a dejar el link en la descripción como siempre. Y está bien. Todo el mundo está diciendo que es cine. Así que yo también. Un aplauso para esto. Que fue cine. No sé, que salga el próximo episodio. Hace 10 días que salió el último. ¿Cuándo sale el 7?